Nuestro tiempo necesita hoy más que nunca la sabiduría del mago, una sabiduría que nos conduzca al mundo de la libertad y el milagro. ¿Qué es un mago? No es sencillamente alguien que puede hacer magia, sino alguien capaz de transformar. Tradicionalmente a los magos se les ha atribuido el conocimiento de la alquimia, es decir, del arte de convertir un metal inferior en oro. Pero el poder de este conocimiento es en realidad mucho mayor. La alquimia convierte a los seres humanos en oro, convierte sus cualidades inferiores de temor, ignorancia, odio y vergüenza en algo mucho más precioso, el amor y la realización plena. Por tanto, un maestro que pueda enseñarnos a convertirnos en seres libres llenos de amor, es por definición un alquimista, es decir, un mago. Merlín fue sin duda el mago más famoso de la tradición occidental. Dejemos que a través de sus enseñanzas al joven rey Arturo, el mago nos guíe por el sendero de la transformación espiritual. Transformación que nos permitirá trascender la realidad ordinaria, elevarnos hacia el reino de lo limitado y alcanzar el amor, la realización y la plenitud. Hay una enseñanza, dijo Merlín, denominada el modo del mago. ¿Has oído hablar de ella? No, nunca he oído hablar de eso, contestó Arturo tras pensar un momento. ¿Quieres decir que ellos tienen un modo diferente de hacer las cosas? No, las hacen exactamente como nosotros, dijo Merlín. Arturo le picó la curiosidad. ¿Merlín un mago? Nunca lo había pensado. Los dos vivían solos en el bosque, en la cueva de cristal. El brillo de la cueva les proporcionaba la luz. Arturo había aprendido a nadar convirtiéndose en pez. Cuando deseaba comida, ésta aparecía, o Merlín le daba un poco. ¿Acaso no era así como todo el mundo vivía? La gente se pregunta por qué, habiendo nacido en la India, me siento tan atraído por los magos. Mi respuesta es la siguiente. En la India todavía creemos que los magos existen. ¿Pero qué es un mago? No es sencillamente alguien que puede hacer magia, sino alguien capaz de transformar. Un mago puede convertir el temor en alegría, en la frustración, en realización. Un mago puede convertir lo temporal en eterno. Un mago puede llevarnos más allá de nuestras limitaciones hacia lo ilimitado. Cuando era niño y vivía en la India, sabía que todo eso era cierto. A veces llegaban a nuestras casas ancianos de túnicas blancas y santalias, y hasta para un muchacho asombrado por la vida, parecían criaturas muy especiales. Estaban completamente en paz. De ellos emanaban la alegría y el amor. Parecían no inmutarse ante los altos y bajos de la vida cotidiana. Los llamábamos gurús o consejeros espirituales. Pero tardé mucho tiempo en darme cuenta de que gurú y mago es lo mismo. Todas las sociedades tienen sus maestros, clarividentes y sanadores. El gurú era solo nuestro vocablo para designar a los poseedores de la sabiduría espiritual. En occidente se considera que los magos son principalmente hechiceros que practican la alquimia para convertir un metal inferior en oro. En la India también existe la alquimia. De hecho, fue allí donde se inventó. Pero la palabra alquimia es en realidad una clave. Significa convertir a los seres humanos en oro. Convertir nuestras cualidades inferiores de temor, ignorancia, odio y vergüenza en lo más precioso, el amor y la realización. Por tanto, un maestro que nos pueda enseñar a convertirnos en seres libres, llenos de amor, es por definición un alquimista y siempre lo ha sido. Cuando ingresé a la escuela secundaria en Nueva Delhi, ya sabía mucho acerca de Merlín, el famoso mago de la leyenda inglesa del rey Arturo. Como a todo el mundo, también a mí me hechizo desde el primer momento. No tardé mucho en descubrir todo su mundo. En mi cabeza resuenan todavía decenas de versos del poema épico de Tennyson y Dilios del Rey, los cuales tuvimos que memorizar durante aquellos largos y calurosos días escolares. En aquella época devoré toda la literatura que logré encontrar sobre el rey Arturo. No me parecía raro saberlo todo acerca de Camelot, ese sitio de campos verdes y temperaturas clementes. Aunque yo viviera bajo el sol ardiente del trópico, o que deseara cabalgar como Lancelot, aunque me hubiera sofocado bajo la armadura, o que la cueva de cristal de Merlín existiera en realidad, a pesar de que todos los autores que leía me aseguraban que los magos no existían, yo sabía que no era así, porque era un muchacho hindú y había conocido personalmente a los magos. Durante 30 años he reflexionado acerca de los magos. He visitado Glastonbury y el occidente de Inglaterra, he escalado el Thor y he visto la colina donde supuestamente descansan el rey Arturo y sus caballeros. Pero algo más místico, la necesidad de la transformación me hace volver nuevamente a la magia. Año tras año he sentido que nuestra época necesita de ese conocimiento más que nunca. Ahora que soy adulto, dedico mi vida profesional a hablar y escribir sobre la forma de alcanzar la libertad plena y la realización. Pero hace poco me di cuenta de que todo el tiempo he estado hablando de alquimia. Finalmente decidí que una forma interesante de abordar este tema sería a través de una de las relaciones más maravillosas que se haya registrado nunca, la que existió entre Merlín y el joven Arturo en la cueva de cristal. Hablaré de la cueva como un sitio privilegiado dentro del corazón humano. Es un refugio seguro donde hay una voz sabia que conoce el temor y al cual no llega la agitación del mundo exterior. En la cueva de cristal siempre ha existido y existirá un mago, lo único que hay que hacer es entrar en ella y escuchar. Hoy en día la gente vive en el mundo de los magos tanto como lo hicieron las generaciones pasadas. Joseph Campbell, el gran estudioso de la mitología, decía que cualquier persona que espera en una esquina a que el semáforo pase a verde para cruzar la calle, en realidad está esperando entrar en el mundo de los actos heroicos y la acción mítica. Lo que sucede es que no vemos nuestra oportunidad y cruzamos la calle sin ver la mítica espada en la roca al lado del andén. El viaje hacia lo milagroso comienza aquí, este es el mejor momento para comenzar. El sendero del mago no existe en el tiempo, está en todas partes y no está en ninguna parte. Nos pertenece a todos y no le pertenece a nadie. Como dice la primera frase de la primera lección, hay un mago dentro de cada uno de nosotros, un mago que lo ve y lo sabe todo. Esta es la única frase que se debe aceptar como un acto de fe. Una vez que descubramos nuestro mago interior, la enseñanza vendrá por sí sola. Durante muchos años este tipo de aprendizaje espontáneo ha sido el centro de mi vida diaria, observar y esperar a oír lo que mi gula interior tiene que decir. No existe otra forma de aprendizaje más fascinante. He oído la voz de Merlín en el sonido de una risa en el aeropuerto, en el susurro de los árboles al caminar hacia la playa y hasta en la televisión. Una estación de autobuses puede convertirse en la cueva de cristal cuando se tiene la llave. ¿Por qué necesitamos seguir el sendero del mago? Para elevarnos sobre lo ordinario y lo confuso, y encontrar la clase de trascendencia que solemos relegar al campo de lo mítico, pero que en realidad tenemos a mano aquí y ahora. Estar vivos significa que ganamos el derecho a decir lo que deseamos decir, hacer lo que deseamos ser y hacer lo que queremos. Camelot era el símbolo de esta forma de libertad. Por eso volvemos nuestros ojos sobre este sitio mágico con nostalgia y admiración. La vida no ha sido difícil desde entonces. Una vez un discípulo preguntó a su maestro, ¿Por qué siento esta opresión tan grande como si quisiera gritar? El maestro lo miró y le dijo, Porque todo el mundo se siente igual. Todos nosotros deseamos crecer en amor y creatividad, explorar nuestra naturaleza espiritual, pero muchas veces cerramos el objetivo, nos encerramos en nuestra propia cárcel. Sin embargo, hay quienes han roto el encierro que comprime la vida. Rumi el poeta persa decía, Somos espíritu incondicionado atrapado por las condiciones, como el sol en un eclipse. Esa es la voz de un mago que no creía que los seres humanos viviésemos limitados en el tiempo y el espacio. Solo estamos eclipsados temporalmente. El propósito de aprender de un mago es encontrar al mago que llevamos dentro. Una vez hallado el guía interior, nos habremos encontrado a nosotros mismos. El yo es el sol de resplandor permanente que, aunque eclipsado, cuando se despejan las sombras, se muestra en toda su gloria. Más adelante tendremos 20 lecciones, cada una de ellas relatada desde el punto de vista del mago. Al comienzo de cada lección hay algunos aforismos, trozos, condensados de sabiduría del mago, que ayudan a trascender la realidad ordinaria. Debes escucharlos e interiorizarlos. No esperes un resultado, solo vive la experiencia, no te esfuerces. Esforzarse es como luchar por salir de la arena movediza, solo sirve para hundirse más. El mago interior desea hablar, y eso es algo que no sucede a todos. Pero para hacerlo necesitas la oportunidad, el espacio. Al igual que los koan del zen, los aforismos proporcionan ese espacio porque modifican el punto de vista, lo cual a su vez puede desencadenar el cambio de la realidad personal. Es necesario traer la voz del mago a la vida cotidiana. Ya cité la primera frase de la primera lección. Hay un mago dentro de cada uno de nosotros, un mago que lo ve y lo sabe todo. El resto de la lección dice así. El mago está más allá de los contrarios de luz y oscuridad, bien y mal, placer y dolor. Todo lo que el mago ve tiene sus raíces en el mundo invisible. La naturaleza refleja los estados de ánimo del mago. El cuerpo y la mente podrán dormir, pero el mago vela permanentemente. El mago posee el secreto de la inmortalidad. Estas palabras habrán cumplido su propósito si producen en nosotros una ligera sacudida, la emoción de un reconocimiento. En realidad, es emocionante descubrir que no somos seres limitados, sino hijos de lo milagroso. Esa es la verdad, la realidad profunda cerca de cada uno de nosotros que ha vivido eclipsada demasiado tiempo. He recopilado cerca de 100 de esos dichos, ilustrados con historias del mundo de Merlín y Arturo. No son fragmentos de las leyendas antiguas, sino parábolas que he enmarcado en esa época. A veces, la historia ilustrativa parece no concordar exactamente con los aforismos o con la lógica perfecta. Lo he hecho deliberadamente porque la mente lineal, con su necesidad de crear orden, no es la única que ha de acompañar en su viaje por el sendero del mago. Deberás andar ese camino de la mano de la imaginación, la esperanza, la creatividad y el amor. En pocas palabras, el sendero del mago es el camino del espíritu. Pero la espiritualidad no se opone a la racionalidad, es el marco más grande dentro del cual encaja la razón, como una de muchas otras piezas. Para dirigirme a la mente lineal, hablaré de una sección denominada para comprender la lección, la cual sustenta los aforismos y las historias. Por último, hablaré en una sección llamada para vivir la lección, la cual nos ayuda a abrirnos para que la sabiduría del mago penetre en nuestra propia experiencia. Para vivir la lección es la parte activa de este aprendizaje. Mis sugerencias son apenas un punto de partida, formas de encender la iniciativa de cada uno. En última será nuestra propia comprensión la que cambiará nuestra realidad. En para vivir la lección hay algunos ejercicios que podrían parecer pasivos, porque la mayoría son experimentos del pensamiento. Pero, ¿qué es un experimento del pensamiento? Es una forma de llevar la mente a nuevos lugares, de hacerla ver las cosas de manera diferente. Los magos sabían algo profundo e importante, que si deseamos cambiar el mundo, es preciso cambiar nuestra actitud hacia él. Einstein se reclinó una vez en un sofá, cerró los ojos y vio a un hombre que viajaba a la velocidad de la luz. Sin descartar esa curiosa imagen, comenzó a realizar varios experimentos de pensamiento aparentemente simples e lucubraciones. Sin embargo, pocos años después, las actitudes de todo el mundo científico se transformarían cuando la naturaleza misma confirmara las visiones trascendentales de Einstein. Si una fantasía en un sofá puede alterar el mundo, es porque los experimentos del pensamiento encierran un poder incalculable. Nada se aprende realmente hasta que se vive. Una vez que la razón, la experiencia y el espíritu se unen, se abre el sendero del mago y todo está dispuesto para la alquimia. La sabiduría que llevamos dentro es como una chispa que, una vez encendida, no se extingue más. Para reunir esos elementos, se puede utilizar el siguiente método. Primero, siéntate en silencio durante unos momentos antes de iniciar cada lección. Segundo, escucha los aforismos y después, tómate unos minutos para interiorizarlos, escucharlos cuantas veces desee. Deja un espacio para tus propias reacciones e ideas, que suelen ser las cosas más valiosas que puedes recibir. Tercero, continúa escuchando el resto de la lección. La historia de Merlín y Arturo, la sección titulada para comprender la lección y la titulada para vivir la lección. Por último, si en la última sección hay un ejercicio práctico, la mayoría de las veces es así, tómate unos minutos para hacerlo. Es conveniente repetirlo durante el día para vivir toda la experiencia. Escucha nuevamente cada lección tan a menudo como lo desees, una o más veces, destine un día o una semana para vivirla. En este proceso no hay cronogramas. Mi único consejo es vivir la lección por lo menos durante un día, en lugar de tratar de absorber demasiadas lecciones a la vez. Hay una enseñanza, dijo Merlín, denominada el modo del mago. ¿Has oído hablar de ella? El joven Arturo levantó la vista del fuego que, sin éxito, trataba de encender. Casi nunca era fácil encender el fuego en las húmedas mañanas de comienzos de primavera en el país de Occidente. No, nunca he oído hablar de eso, contestó Arturo tras pensar un momento. ¿Magos? ¿Quieres decir que ellos tienen un modo diferente de hacer las cosas? No, las hacen exactamente como nosotros, replicó Merlín. Y chasqueando los dedos, encendió el montón de leña húmeda que Arturo había recogido, impaciente ante los torpes esfuerzos del muchacho por encender el fuego. Al instante se formó una gran llama. Acto seguido, Merlín abrió las manos y sacó de la nada un par de patatas y un puñado de setas silvestres. Ensártalas en una broqueta y ponlas a tostar sobre el fuego. Por favor, dijo el mago. Arturo obedeció sin más. Tenía unos 10 años y la única persona quien conocía era Merlín. Estaban juntos desde que tenía memoria. Seguramente había tenido madre, pero no tenía el más mínimo recuerdo de su rostro. El anciano de luenga barba blanca había reclamado su derecho sobre el infante real a las pocas horas de su nacimiento. Soy el último guardián del sendero del mago, y quizás tú seas el último en conocerlo, dijo Merlín. Poniendo las broquetas sobre el fuego, Arturo miró sobre el hombro. La curiosidad le había picado. ¿Merlín un mago? Nunca lo había pensado. Los dos vivían solos en el bosque, en la cueva de cristal. El brillo de la cueva les proporcionaba la luz. Arturo había aprendido a nadar, convirtiéndose en pez. Cuando deseaba comida, ésta aparecía, o Merlín le daba un poco. ¿Acaso no era así como todo el mundo vivía? Verás, dentro de poco te irás de aquí, continuó Merlín. No vayas a dejar caer esta patata entre la ceniza. Por supuesto, el muchacho ya la había dejado caer. Como Merlín vivía hacia atrás en el tiempo, sus advertencias siempre llegaban demasiado tarde, después de ocurridos los percances. Arturo limpió la patata y la ensartó de nuevo en la broqueta hecha de la madera verde de un tilo. No importa, dijo Merlín. Esa puede ser la tuya. ¿Cómo así que me iré? Preguntó Arturo. Solo había ido de vez en cuando al pueblo cercano. Cuando Merlín deseaba ir al mercado y en esas ocasiones, el mago siempre tenía cuidado de ocultar la identidad de los dos bajo pesadas capas. Pero el muchacho era gran observador, y lo que había visto en los demás le preocupaba. Merlín miró de soslayo a su discípulo. Pienso enviarte al pantano, o como dicen los mortales, al mundo. Te he mantenido lejos del pantano durante todos estos años, enseñándote algo que no debes olvidar. Merlín cayó para ver el efecto de sus palabras, y luego continuó. El sendero del mago. Tras pronunciar estas palabras, ambos quedaron en silencio, como suele suceder entre quienes llevan mucho tiempo juntos. Anciano y niño casi respiraban al unísono, de tal manera que Merlín debió percibir la inquietud que daba vueltas en la mente de Arturo, cual pantera enjaulada. Terminada su comida, el muchacho fue a lavarse en el estanque azul que estaba al pie de la colina. Cuando regresó, Merlín tomaba el sol sobre su roca favorita, aunque tomar el sol es apenas un decir, puesto que la espesa colcha de nube se había adelgazado apenas lo suficiente para que un rayo solitario se abriera a paso a través de las copas de los árboles para iluminar los cabellos de plata del mago. Las primeras palabras que salieron de la boca del muchacho fueron, ¿qué será de ti? ¿De mí? No te creas tan importante. Podré arreglarmelas perfectamente sin ti, gracias. En el instante mismo en que terminó de hablar, Merlín supo que había lastimado los sentimientos del niño, pero los magos son malos para disculparse. Un hermoso arco hecho de fresno blanco apareció en el suelo al lado de Arturo, quien lo tomó presuroso y comenzó a tensarlo. En su lenguaje privado sabía que era la forma como el anciano se disculpaba. No me preocupa lo que pueda pasarme, continuó Merlín, sino que se pierda el conocimiento. Como te dije, quizás seas el último en conocer el sendero del mago. Entonces me cercioraré de que no se pierda, prometió Arturo. Merlín asintió con la cabeza. No volvió a tocar el tema del sendero del mago ese día, ni durante muchos días más. Sin embargo, una mañana de junio al despertarse, Arturo encontró su cama de ramas de pino cubierta de nieve. Tembló de frío y se sentó, lanzando al aire una nube de copos blancos al sacudir su cobija de piel de venado. Creí que hacías esto solo en diciembre, dijo, pero Merlín no contestó. Estaba inmóvil en medio del círculo de nieve que cubría el campamento. Ante él había una extraña aparición, una enorme roca con una espada que sobresalía de ella. A pesar del frío, la roca no tenía nieve, y la hoja de la espada se proyectaba en el aire, deslumbrando con el brillo de su metro y medio de acero damasquino martillado. ¿Qué es eso? Preguntó Arturo. La vista de la roca lo conmovió profundamente, aunque no entendió por qué. Nada, replicó Merlín. Solo recuérdala. Un momento después, la espada en la roca comenzó a desvanecerse, y cuando Arturo regresó de su baño matinal, el claro del bosque estaba tibio nuevamente. El sol había fundido hasta el último copo de nieve, y la roca se había esfumado como un sueño. El niño sintió ganas de llorar, porque sabía que la aparición era el gesto de despedida de Merlín, de despedida y de recuerdo. Lo que le sucedió a Arturo cuando salió al mundo es ahora leyenda. Con el tiempo se encontró en Londres, en una nevada mañana de Navidad, a las puertas de la catedral donde la espada en la roca había reaparecido misteriosamente. Para asombro de la gente que salía de la iglesia, retiró la espada y reclamó su derecho a ser rey. Libró largas y crueles batallas para vencer a una horda de rivales que pretendían el trono, y luego estableció en Camelot la sede de su poder. Todos los días vivió de acuerdo con las enseñanzas del mago. Finalmente falleció y se convirtió en historia. Quedó como tarea a las generaciones posteriores averiguar lo que Merlín le había enseñado a su discípulo durante esos años en el bosque, antes de que Arturo se allegara a la roca y tomara el destino por su empuñadura engastada de joyas. El mundo de Arturo desapareció poco después de la caída de Camelot. El reino cayó preso nuevamente de las luchas intestinas y la ignorancia, y Merlín demostró haber sido el último de su clase, tal como lo había pronosticado. Después de él, no se registra en la historia de Occidente el nombre de ningún otro mago. Pero Merlín nunca creyó que la sabiduría del mago dependiera de la forma de cómo se desenvolvió la historia. Lo que está en el aire solía decir, respíralo y lo hallarás. Los magos conocían cosas atemporales y por lo tanto, la reserva de su conocimiento debe estar por fuera del tiempo. El camino está abierto, comienza en todas partes y no lleva a ninguna, pero aún así conduce a un sitio real. Todo esto se nos presenta a los ojos a medida que escuchamos a Merlín. Dicho esto, adentrémonos ahora en la primera lección. Hay un mago dentro de cada uno de nosotros, un mago que lo ve y lo sabe todo. El mago está más allá de los contrarios de luz y oscuridad, bien y mal, placer y dolor. Todo lo que el mago ve tiene sus raíces en el mundo invisible. La naturaleza refleja los estados de ánimo del mago. El cuerpo y la mente podrán dormir, pero el mago vela permanentemente. El mago posee el secreto de la inmortalidad. Toma, dijo Merlín un día mientras ponía un plato de sopa delante del joven Arturo. Pruébalo. Arturo lo hizo sin vacilar. Era un potaje exquisito de carne de venado y raíces silvestres, misteriosamente sazonado por Merlín en un momento en que Arturo le daba la espalda. En realidad la sopa estaba deliciosa y Arturo se apresuró a hundir la cuchara de nuevo, justo en el momento en que le arrebataban el plato de las manos. Espera, quiero más, masculló con la boca llena todavía. Merlín sacudió la cabeza. Todo el banquete está en esa primera cucharada, le advirtió. Al principio Arturo sintió una oleada de frustración y desilusión, pero luego se dio cuenta de que se sentía satisfecho, como si hubiese comido todo el plato. Más tarde, mientras dormitaba debajo de un árbol, Merlín se aproximó y le dejó un plato lleno de sopa al lado. Mientras se alejaba, el mago murmuró. Solo recuerda, ¿de qué me habrían servido todos esos años en la escuela de magia si no hubiera podido enseñártelo todo en la primera lección? Para comprender la lección, se necesita toda una vida para aprender lo que el mago tiene para enseñar, pero todo lo que ha de desenvolverse a través de los años y diseños está a nuestro alcance en la primera lección de Merlín. En ella, el mago se presenta, describe su enfoque ante la vida, consistente en resolver los enigmas más profundos de la mortalidad y la inmortalidad. Y todo eso sucede en forma mágica. En primer lugar, Merlín no se presenta realmente en forma física, las formas la tienen sin cuidado. Ha visto el pasar de muchos mundos, ha sobrevivido a siglos de cataclismos y su reacción ante todo es la misma. Él ve. Los magos son videntes. ¿Qué ven? Ven la realidad en su conjunto, no en sus diversos componentes. ¿Siempre fuiste mago? Preguntó el joven Arturo. ¿Cómo habría podido hacerlo? Contestó Merlín. En un tiempo iba por ahí como tú, y cuando miraba a una persona, lo único que veía era una forma de carne y hueso. Pero con el tiempo comencé a notar que las personas habitan en una casa que se extiende más allá de ese cuerpo. Las personas infelices, con emociones encontradas, viven en casas desordenadas. Las personas felices y satisfechas habitan en casas ordenadas. Fue una observación simple, pero después de un tiempo concluí que cuando veo una casa, en realidad estoy viendo un poco más de la persona. Después se amplió mi visión. Cuando veía a una persona, no podía evitar ver también a su familia y a sus amigos. Esas eran extensiones de la persona, que me decían mucho más acerca de quién era ella en realidad. Y mi visión continuó expandiéndose. Comencé a ver debajo de la máscara de la apariencia física. Vi emociones, deseos, temores, anhelos y sueños. También estos son parte de una persona, si se tienen los ojos para apreciarlos. Comencé a observar la energía que emana de cada persona. Para entonces, el conjunto físico de carne y huesos había pasado a ser casi insignificante para mí, y al poco tiempo veía mundos dentro de mundos en todas las personas con quien me encontraba. Entonces me di cuenta de que todo ser vivo es el universo entero, solo que cada vez lleva un disfraz diferente. ¿Es eso posible realmente? Preguntó Arturo. Llegará el día en que te darás cuenta de que todo el universo vive dentro de ti, y entonces serás un mago. Como mago no vives en el mundo, el mundo vive dentro de ti. Durante centurias la gente ha buscado a los magos donde quiera que se encuentren, en bosques inquebrantables o en cuevas, torres o templos. El mago también ha existido con distintos nombres. Filósofo, mago, vidente, chamán, gurú. Dinos por qué sufrimos. Dinos por qué envejecemos y morimos. Dinos por qué somos tan débiles para forjarnos una buena vida. Solo ante el mago han podido los mortales descargarse de tantos interrogantes difíciles. Tras escuchar atentamente, los magos, maestros, gurús, han respondido siempre lo mismo. Puedo resolver toda esa masa de ignorancia y dolor solo si tú comprendes una sola cosa. Yo estoy dentro de ti. Esta otra persona con quien crees estar hablando no es distinta. Somos una sola persona y en ese nivel en el cual estamos unidas, ninguno de tus problemas existe. Una vez que Arturo se lamentó que Merlín lo mantenía en el bosque y apenas le permitía vislumbrar el mundo de vez en cuando, el anciano se burló. ¿El mundo? ¿Cómo crees que viven esas personas, aquellas que has visto en el pueblo? Se preocupan por el placer y el dolor y buscan ansiosas el primero mientras evitan desesperadamente el segundo. Están vivas pero desperdician la vida y se preocupan por la muerte. Viven obsesionadas por la riqueza o la pobreza y esa obsesión alimenta sus temores más profundos. Por fortuna el mago interior no experimenta nada de eso. Puesto que ve la verdad, no ve la falsedad. Porque el juego de los contrarios, placer y dolor, riqueza y pobreza, bien y mal, parece real solo hasta el momento en que se emprende a ver dentro del marco más amplio del mago. Sin embargo, es imposible negar que ese drama de la vida cotidiana es muy real para las personas comunes y corrientes. La apariencia exterior de la vida es la vida. Si lo único en lo cual uno cree es en lo que dicen los sentidos, lo que uno ve y uno siente. Los mortales han buscado a los magos para resolver su obsesión por las apariencias y su anhelo por encontrar significado. Debe haber algo más allá de lo que estamos viviendo. Pensaron los mortales sin saber exactamente lo que ese algo podría ser. Dedica tiempo a reflexionar no sobre lo que ves, sino sobre por qué lo ves, le aconsejó Merlín a Arturo. Por consiguiente, la primera lección se reduce a lo siguiente. Es preciso mirar más allá del yo limitado para ver el yo ilimitado. Perforar la máscara de la mortalidad para encontrar al mago. Él vive dentro de nosotros y solamente ahí. Una vez que lo hallemos, también seremos videntes. Pero aquello que hemos de poder ver llega solamente a su propio ritmo, paso a paso. Antes de verlo, vendrá la sensación de que la vida es algo más de lo que estamos viviendo. Es como una voz suave que susurra, encuéntrame. Esa voz que llama tranquila, calmada, está en paz dentro de sí misma, pero también es esquiva. Es la voz del mago, pero también es nuestra voz. Para vivir la lección, las frases de Merlín operan sutilmente, como el agua que se cuela dentro de la tierra. El agua que hoy brota en manantiales cayó en forma de lluvia hace miles, hace millones de años. Nadie sabe mayor cosa sobre la vida de esta agua oculta, a dónde va, qué le sucede entre las rocas del subsuelo. Pero un día liberada por la gravedad, sale de las profundidades oscuras y como por encanto brota pura y fresca. Así sucede con Merlín. Si nos sentamos en silencio y escuchamos durante algunos minutos, las palabras comenzarán a penetrar. Hay que dejar que eso suceda y después permitir que la sabiduría haga lo suyo. No hay que esperar ni prever ningún resultado, sino estar atentos a lo que pueda suceder. Cualquier cosa que suceda será buena. La primera lección es sobre todo encontrar al mago y apreciar su punto de vista, el cual es muy diferente del adoptado por la mente o las emociones. Las emociones sienten y reaccionan. Son inmediatas como los tentáculos de la anémona de mar que se retuercen instantáneamente en respuesta a una sensación. El dolor provoca la contracción emocional. El placer genera un sentimiento de expansión y liberación. Por otro lado, la mente es menos inmediata. Lleva un registro gigantesco de recuerdos, los cuales le agrada repasar constantemente. Compara los nuevos con los viejos y toma una decisión. Esto es bueno, aquello es malo, esto vale la pena repetirlo, aquello no. Así las emociones generan una respuesta inmediata e impensada frente a cualquier situación, como el bebé que sonríe o llora espontáneamente. Pero la mente consulta su banco de memoria y proporciona una reacción retardada. El mago no reacciona de ninguna de estas dos maneras, ni inmediata ni tardíamente. Merlin sencillamente es, ve el mundo y le permite ser como es. Sin embargo, no es un acto pasivo. La base de todo lo que existe en el mundo del mago descansa sobre el conocimiento de que todo esto soy yo mismo. Por lo tanto, al aceptar el mundo como es, el mago lo ve todo bajo la luz de la autoaceptación, que es la luz del amor. Parece extraño que la definición del mago sobre el amor está envuelta en silencio. Para las emociones, el amor es una oleada de sentimiento, una atracción muy activa hacia un estímulo abrumador. La mente tiene sus propios estilos, pero no son muy distintos. La mente ama todo aquello que le repite un recuerdo placentero del pasado. Me encanta esto, básicamente quiere decir, me encanta repetir eso que fue tan maravilloso antes. Por consiguiente, tanto la mente como las emociones son selectivas. Seleccionar y escoger no tiene nada de malo, pero demanda esfuerzo. Aunque todos nos han enseñado que el esfuerzo es bueno, que nada puede lograrse sin trabajo, eso no es cierto. La existencia no se logra con esfuerzo, el amor no se logra con esfuerzo. En un plano más sutil, la selección y la escogencia también implican rechazo. La mente se concentra en una cosa a la vez. Antes de poder decir, me agrada eso, es necesario rechazar todas las demás opciones. Las cosas que solemos rechazar tienen un viso de temor. La mente y las emociones no son imparciales ante el dolor y el sufrimiento, los temen y rechazan. Este hábito de seleccionar y escoger acaba por demandar mucha energía, puesto que nuestra mente permanece vigilante, constantemente alerta para cerciorarse de que jamás se repita el dolor, la desilusión, la soledad y muchas otras experiencias dolorosas. ¿Qué espacio le queda al silencio? Sin silencio, el mago no tiene espacio. Sin silencio no es posible apreciar realmente la vida cuyas fibras, más sutiles, son tan delicadas como un botón de rosa. Cuando los mortales recurrían a los magos para pedirles consejo, lo hacían porque se daban cuenta que ellos no vivían atemorizados. Los magos aceptan, incluso acogen, todo lo que les sucede. ¿Cómo logran tener esa paz? Les preguntaban los mortales. Y la respuesta de los magos era, busquen dentro de ustedes mismos, donde solo hay paz. Así, el primer paso hacia el mundo de Merlin es reconocer que existe, con eso basta. Al sentarse a reflexionar sobre esta lección es probable que la mente se revele, rechazando la noción misma de que exista otro punto de vista válido, un camino distinto al propio. Las emociones quizás se unan a esa ola de desconfianza, angustia, aburrimiento, escepticismo y desdén, lo que sea que surja. No hay que resistirse a esos sentimientos, sencillamente son la forma habitual de seleccionar y escoger. Rechazando, la mente se coloca en primer plano. Durante años nos ha servido fielmente, alejando de nosotros las cosas desagradables. La pregunta es si las tácticas de la mente realmente han funcionado. Es probable que la mente logre hacernos inteligentes, pero está mal equipada para darnos la felicidad, la realización y la paz. Merlin no discute con la mente. Todos los debates son producto del pensamiento y el mago no piensa, el mago observa. Y ahí está la clave de lo milagroso, porque todo lo que vemos en nuestro mundo interior podemos hacerlo realidad en el mundo exterior. Vivamos la primera lección, permitamos que el agua de la sabiduría se cuele a través de pasajes secretos hacia el interior de nuestro ser y observemos. El mago está dentro de nosotros y solamente ansía una cosa, nacer. Muy pronto estarán disponibles las siguientes lecciones de la sabiduría del mago Merlin. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así. El aprendiz del sabio, cuentos de sabiduría oriental para reflexionar.